Bienvenidos de vuelta a ser totalmente loco chito muerto con Oscuri 2 y nos quedamos en que después de un triste, triste final para uno de los personajes que no pude salvarlo por cierto Ahora tenemos que estar en el hospital a ver que es lo que paso con los demas La verdad me estoy sin armas es lo malo A ver tengo solamente dos balitas, dos putas balas Lo cual no me ayuda en nada Ah perfecto, porque siempre hay... No uses el maldito pistola huevona Mierda Mierda Mace Joder, ah Mierda Porque siempre... Joder Ay dios eso no es bueno, donde... Ay no, no tengo medicina Un coche aparcado Tiene medicina acá adentro, porque francamente, miren, miren como esta May Esta a punto de morir, igual también el otro chico Joder Si esta media muerta, literalmente no puede ni caminar Nos ha jodido pero bien los, los fantasmitas, ah, nos han jodido pero bien A ver El aeropuerto eléctrico no funciona Debe haber un sistema manual que puedes usar cuando hay un saludo de poder Creo que esta aqui, no? A ver, girar Eh, abrir Abre 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 Estoy haciendo lo mas rapido posible Pero no me deja Eh Ah, esto es para cerrar Oh dios No sabía que estaba eso ahi No sabía que estaba eso ahi No sabía que estaba eso ahi Me caguen Ya no voy a estar aqui, estemos seguros Oh ¿Es todo como tu en Noruega? Puta madre Me ha muerto ¿Quieres volver al punto de guardado? Si, por favor Pero que mierda A ver, no, 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 no Si no estoy seguro debería Si, lo guardé desde aqui Ok, creo que, como estamos bien jodidos Corey está en el hospital Vamos a intentar entrar ¡Mae! ¿Estás bien? ¡Mae! No tengo mi medicina No tengo mi medicina No tengo mi medicina Vamos a intentar entrar Ya muéranse, ¿no? Joder Aún hay más, ¿verdad? Maldita sea ¡Ven acá, Corey! ¡Maldita sea, Sean! Joder Estoy jodidísimo, chico Estoy jodidísimo Voy a poner un save stay Porque la verdad Como estamos Espera por mí Esta cerrada es demasiado profunda, vale Tengo que hacerlo con él Girar Hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar ¡Esto ya haciéndolo! Estoy haciéndolo, estoy haciéndolo, estoy haciéndolo, estoy haciéndolo ¡Mierda! ¡No! ¡Mae! ¡Mae! ¿Estás bien? ¡Mae! 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 ¿... Vergara ¡Aquí! ¿Aquí? 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 ¡May! ¿Estás bien? ¡May! El aéreo electrónico no funciona. Debe haber un sistema manual que puedes usar cuando haya un salario de poder. ¿Qué quieren que haga si va a venir de la criatura y va a matar a May? Ya lo he intentado. ¡Ojo! ¡May! ¡Ven acá, coño! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡May! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡May! El aéreo electrónico no funciona. Debe haber un sistema manual que puedes usar cuando haya un salario de poder. ¡May! Tienes que parar de jugar juegos de video. ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡Aquí está! ¡Ven! ¡Ahí está otra vez! ¡May! ¿Estás bien? ¡May! No sé qué hacer. Vale, al parecer tengo que estar haciendo esto de ley. O sea... ¡Ah, mierda! Todas usé todas mis balas. Ok. Lo que me pide es que haga esto y que lo haga bien. Pero yo cada vez que lo hago, viene la criatura... ¡Ven! ¡Ven! Es bueno estar seguros. Sí, estamos seguros. Pero también estamos enfermos. Pero ahora el problema es que estoy con poca vida. ¡May! Está a punto de morir. Y el otro igualito también está a punto de morir. La ciudad de emergencias está bloqueada. Está bloqueada. Larga vida los sistemas de seguridad. Lo malo es que, como dije, no hay... El teléfono no funciona. No tengo mucha vida. Estoy jodido. No tengo vida y las criaturas seguramente van a aparecer acá. Es lo malo. Literalmente estoy al borde de morir. Aquí estamos. ¡Cory! Si alguien pagará por lo que sucedió en June... Lo prometo. Solo enfocarse en salir de aquí vivo, ¿ok? He... Pobre un pack de batería desde el hospital. Lo modificé para que sea compatible con tu equipamiento. Va a durar más tiempo. ¿En serio? ¿Puedes hacer ese tipo de cosas? Claro. Puede ser profesor de biología, pero también surfeo la internet. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Cierto! 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 Ok. Ahora tenemos más batería. Y acá tenemos... Necesito estas llaves. Eh... Pistola aturdidora. No me ayuda en nada la pistola. Está vacía porque ya la usamos. A ver, hay medicina aquí, algo que nos ayude. Este ordenador tiene la función conectarse a internet. No hace nada... No hace nada más. Y ahora mismo no hay internet. No hay medicinas por acá. La puerta está bloqueada. Los dos están jodidos. Los dos estamos súper jodidos. Coger. ¡Cierto! 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 Me dice mirar, pero francamente no sabe qué mirar. Ok. Eh... Cambiar de personaje. Sí, creo que acá los dos deberíamos cambiar de personaje, ya que... Ok. Te seguiré. Lo malo es que no voy a ir con ellos dos, porque están a la mierda. ¡Mierda! Los iban a matar aquí, ah. Los iban a matar aquí. Necesitamos esa medicina, así quiero salvar a estos dos idiotas. Esto parece un gel. Necesitamos medicina urgentemente. Ah, no debe ser un problema para May. Pero el problema es que May está jodida. Literal. Ahora, ¿qué hago? Cil... Cilindros de gas, crema, medicina y... Gasa cirúrgica. Hay medicina por acá, algo. Ok. No sé cuál es la contraseña. Este gel reenforzado protege contra las sustancias peligrosas. Necesitamos un código. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡En la bolsa! Si necesitamos a May y al otro chico, necesitamos medicina. ¿Me necesitas? Si, lo sé. A ver... Esto... Curar al compañero. Ah... Me siento mejor ya. Vamos a necesitar al... Vamos a necesitar a los dos, porque francamente estamos jodidos. Y acá la compañera está a punto de morirse. A ver... Hackear. Puta madre, ya sabía yo. Venga, pequeño computador. ¿Tienes que tener una medicina? En un labo como este... ¡Tres! No es bien, tengo una dosa de serum. Ok, maya. Solo obtenga la información desde el computador, ¿vale? No de gaming o de surfar la neta. ¡Joder! A ver... ¿Cómo estoy de vida? ¡Estamos muertos! Y la medicina más lo necesitará el compañero ese, ah. A ver... Ah... No... Eh... Quería probar... Ah... Seymour Freund. Algo así. Eh... Si... No está la O, así que no creo que sea ese. Se... No sé, estoy probando cualquiera porque francamente no sé cuál será. Vale, la M... La I, la T y la E estaban bien. La S no es ahí, ni la M y la Y tampoco es. Vale, entonces si no va la I aquí... Probaré la Q. Ah... King... Eh... No es la S, King... Ten... No es la M... Eh... No es la I... La E, a ver... Vale, es... In... Einstein. ¡Einstein! La E va aquí. Einstein. La I... La N aquí. Einstein. A ver... ¿Cómo fabricar... Nicró... A ver... ¿Cómo fabricar nitro... Nitroglicerina? Vale, es... Ah... ¿Dónde está mi celular? ¿Cómo fabricar nitro... Nitroglicerina? Formula... Lejía... Ácido de acórdico... Y hielo... Gle... Gle... Glecenia... Sosa... Seguirlo a orden correcta. Eh... Me imagino que el código es ese. Debería tomarle foto... Eh... Porque yo... Mi memoria es una mierda. Y ahorita estamos jodidísimos con todo esto. A ver... Entonces... El código es... 1... 6... 3... 4... Vale, tengo el código. A ver... Es... 1... 6... 3... 4... Listo. Ácido acrórico... Solamente me dieron eso... Wow... A ver... A ver... Por acá... Ah... Vamos... Por favor... Maldita sea... Pues ya he vuelto... Joder... Me llamaron los de... Los de Movistar otra vez... Joder... En serio... ¿Cómo joden... Movistar? ¿Qué es esto? ¿Cómo crear nitrógen... Nitro... Glicerina... Ingredientes... Lejía... Ácido... Hielo... Eh... Glicerina... Soda... Asegúrate de seguir el orden siguiente... VZ para explosivo... Ok... Entonces... Creo que esto lo vamos a tener que utilizar, ¿no? Para imprimir... Lo imprimimos porque lo necesitamos... Ok... Ahora el problema... May ahora está mejor... La necesitamos... Ahora... Si es que necesitamos... La ayuda de otro personaje... Eh... Ahorita... Nuestras vías están... Un poquito jodidas... El equipo está un poquito jodido... Si soy sincero... A ver... Acá nuestro compañero... A ver... Acá nuestro compañero... También está un poquito jodido... Acá nuestro compañero... También está un poquito jodido... Agh... Es disgustante... Pero funciona... Si, funciona... Amigo... Voy a hacer un save stay acá... Porque francamente... Con lo que estamos... Vamos a morir... A ver... Ahora creo que sería un buen momento... De... Como odio la cámara... A veces... A ver... A ver si podemos... Mover esto... Por favor... Gracias... Ok... Oh... Mierda... Miedo me da solamente... Por empezar por acá... A ver... Una lavadora sin nada... No está lavado nada... Creo que lo que estoy buscando... Está ahí... Eh... La flor... Parece ser producto... De una cruce... Entre varias plantas... Parasitarias... Es capaz de reducir el valor... Y actuar... Como en esta... Enestésico... Pero provoca extrema lucidez... Y alucinaciones... A la vez... Hay indicios... De que la flor... Ha gozado... De popularidad... Como droga... Preferida... En las fiestas... Entre los población... De Folkler... Oh... Eso no es bueno... Eh... Al abrir los... Meta... Los pétalos... Esta tarde... De los flores... Desaparecieron... Una enorme... Oleada de esporas... Negras... Que parecen... Que parecían actuar... Independientemente... Unas de otras... Durante su... Dispersión... Al mismo tiempo... Que las flores... Florecieron... Sus esporas... Parasitarias... Se activaron... En el cuerpo... En los cuerpos... De los que lo usaban... Con fines recreativos... Este proceso... Permanece... Sin explicación... Pero es seguro... Que la metamorfosis... De los estudiantes... Se produce... Se produjo en este instante... Eso no es bueno... ¡Ah, mierda! Acá está el... La espora esa... Ok... Necesitaremos botiquín... El brazo... A ver, ¿qué tenemos? Todavía no tengo los ingredientes... Así que no puedo hacer nada... Que no tengo los ingredientes... Vale, aquí había algo... Sosa Cáutica... Vale... Tengo dos de los... Cuatro ingredientes... Un lavado... Por acá habrá algo más... ¡Puta madre! ¡Cómo molestan estos tipos del... De la... De... De Movistar... ¡En serio! ¡No puedo creerlo! ¡En serio! ¡No me lo puedo creer! ¡Me están llamando como... Veinte veces al día! Yo ya he dicho muchas veces... Que no quiero... Y lo repito... No quiero ser parte... De Movistar... ¡Ouch! Yo... Subtanto... Me siento... Bate... Parece ser que lo que necesitamos está aquí... Pero no puedo sacarlo... Eh... Munición de... De... Flashbow? ¿Qué carajo es un Flashbow? A ver... Ah... Si mejor... Lejía... Ok... Tenemos... Eh... ¿Qué es esto? Quería verlo... Pero no me deja... Ok... Por acá no veo más medicamentos... Tengo... Me falta el hielo... Y el glicerín... Y la glicerina... Ok... ¿Dónde puede haber hielo y glicerina? El lavado sin nada... Esto ya lo sabemos... Ah... No... Este es otro... Un portátil... Informe de la investigación... A ver... A ver... A ver... Creo que la cagué... Acá está... Informe rutinario... La flor... Es sensible a la luz... Sin embargo... Tiene un sistema defensivo muy efectivo... Si se expone a una fuente de luz... Cierra sus pétalos... Herméticamente... Protegiendo sus células... Fotosensibles... La luz del sol... Lo ha podido impedir... La propagación de la... Por el condado... Por el condado... Del Flayback... Los flores se han alimentado... Y propagado... A través de un sistema... De exposición... De raíces... Que debe ser... Destruida desde... Su punto de nacimiento... Original... Para ser eliminado... Desagrade... 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 Así que las raíces... Que están fumando los chicos... No hay nada aquí... No hay nada aquí... No hay nada aquí... Me falta encontrar dos cosas más... A ver... Puta madre... Ya sabía yo... Mierda... M. M. M M. M. ¿Dónde se forman y flotan? Me da las claves. Los cuerpos muertos. Tengo la sensación de que gasto más tiempo con las personas muertas que con los vivos. Los X-Rayos. He visto todos los X-Rayos de los X-Rayos. Lo sé dentro y fuera. Vale. Rayos de autopsia. Glicerina. Ya tenemos glicerina. Ahora solamente falta el hielo. Cuerpos muertos al frío. Vale. Por acá debe haber hielo. Un cuerpo que lleva un tiempo muerto. Ya sabía yo. ¡Ah! ¡Mátalos! ¡Hielo! Ya lo tenemos todo. ¡Cago en...! ¡Cago en...! ¡Ey! ¡Tienes que parar de jugar videojuegos! Ya, como tú quieras, güey. Pero literalmente he estado muy jodido. Y mira que nos están matando a todos. A ver, habrá algo más de medisiputa. Madre, ¿cuántas de estos cucarachas hay? ¡Me lleva! Si los matan a los personajes estamos jodidos, ¿ah? Porque acá no es como el otro juego. Acá todos tienen que por lo menos tener sobrevivir un poco. No, es lo que yo creo. Ok. Vamos por acá. Esa cosa que es para juntar los productos está en esta parte. Ok. Voy a hacer un save-stay. Porque, por desgracia, el juego solamente te deja guardar una vez. Y como yo ya guardé. Ok. Entonces hay que hacerlo según el método. Primero va la lejía. Ahora, solo tenemos que abrir la puerta nuevamente construida cerca de la entrada. La entrada al corredor de entrada no resistirá a un montón de dinamite. La entrada al corredor de entrada no resistirá a un montón de dinamite. Ya, pero nosotros... La entrada al corredor de entrada no resistirá a un montón de dinamite. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Lavado sin nada. Ok. Ese será Kenny, ¿no? Joder. A ver si puede salirte, amigo. Ese debe ser Kenny, ¿verdad? Está hablando por Shannon, su hermana. Vámonos de aquí antes de que me maten más gente o... Encontramos medicina. Nosotros como estamos. Estamos más o menos. El ascensor está roto permanentemente. Ok. Dice que quiere explotar el... Un tablón de anuncios listado de las... Listado de la unidad de cuidados intensivos. Vale. Cerca de la entrada, ¿no? Esta. Esta pared no parece muy sólida. Ok. Acá tendría que poner esta bomba, ¿no? ¿Dónde está mi bomba? Ah, mirar. Ya, pero yo lo que quiero hacer es poner la dinamita. Oh, ¿dónde está mi dinamita? Ah, lo tengo acá. Ah, lo tengo acá. Ahí, 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 ahí. Vale. Eh... ¿Cómo lo pongo? Ok, no tengo idea. Ok. Cuidado, va a explotar. ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Fuerza! La área de almacenamiento. El profesor estaba correcto. El parqueo de ambulancia no puede ser muy lejos. ¡Maldita sea! ¡Ahorita los únicos más, digamos, que están bien para poder hacer lo que queremos hacer son ellos dos! Y Kenny... Kenny está jodido creo ahorita. Buscar... ¡Oh sí, bebida! ¡Vale! ¡Por acá habrá algo! ¡Vale! ¡Cómo estoy de vida! ¡Eh! ¡Me está un poquito jodida! Esto parece bastante efectivo. Eso nos va a ayudar. A ver, creo que esto tengo que tirarlo, pero ¿a dónde? A ver, por acá. Pensé que se podía romper. Pero por lo que veo, solamente tengo que... No tengo idea de qué tengo que hacer. Creo que acá tengo que hacer que ella... Él o... O Corey, tal vez tenga que venir acá. Junto con Sean. Creo que Corey podría asaltar esto. Tendría que traer a Corey. Mierda. Ya que... Es nuestra única oportunidad de salir del campus. Están detrás del almuerzo. Que traiga a Corey. O sea, es con Corey y el chico este. Joder, a veces me molesta que la meta artificial haga eso. Estoy listo para una lucha. Bueno, vamos, amigo. Tenemos trabajo que hacer. Vale, creo que es con Corey y con el compañero. Porque acá el compañero tiene que saltar, ¿no? Tiene que... Eh... Girar esa caja. Y yo tengo que saltar, me imagino. A ver... Primero lo primero. Necesito esa Monteldew. Corey está viendo algo que no estoy viendo. Pero, francamente, no sé dónde está. A ver, por acá. Por acá encontré esto. ¡Ajá! Eso es un buen encuentro. Vale, yo pensé que acá Corey podría saltar su... Saltar esto, pero creo que no. Eh... Por acá tampoco. Eh... Exactamente qué quieren que haga. Porque acá creo que esto lo puede sacar él, ¿no? A ver... Otro botiquín que es bueno. Voy a hacer un Save Stay. Porque, francamente, hemos encontrado un montón de cosas y no quiero perderlas. A ver, creo que esto lo puedo sacar, ¿no? Vale. Creo que esto lo tiene que saltar él y yo voy jalando, ¿no? Ay, cómo odio el Kimbox, en serio, a veces. A ver... A ver, yo lo que creo es que acá el compañero tiene que jalar esta cosa. A ver, ahí. Ahí. Esta cosa pesa un montón. ¡Va al palacio! ¿Coach driver? De acuerdo, francesa. Ok, entonces... Ambulances. Es nuestra única oportunidad de salir de la campus. Están detrás de este almuerzo. No puedo tirar esto por otro lado, así que me imagino que tiene que saltar. Lo sabía, tiene que hacer el movimiento este. Tiene que saltar hasta el otro lado. Soltarse, a ver. Puta madre, casito, me cago. A ver, sube. A ver, sube. Puede ser capaz de descargar estas montañas, pero necesito llegar a la altura correcta. Sí, él tiene que llegar hasta acá. A ver, creo que... Ha estado un largo tiempo. Te pareces como un koala en el otro lado. Ven un poco más cerca, y luego te mostraré lo que un koala puede caer en tu estúpida. ¡Joder, Corey! ¿Estás nervioso o algo? ¿Qué? No puedo actuar. Si me hagas rastrear, Sven, voy a caer y romper mi espalda. Entonces, voy a ser muy malo. ¡Hm! ¡Hm! ¡Slave! ¡Mi caja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira como me río, maldito niño! A ver... Eh... Está viendo algo, pero es que verlo no es para creerlo. A ver, ahora solo tengo que mover esta caja hasta el otro lado. Por cierto, ¿sabes? Amy es locura de ti. Sí, no creo que los confundas con campanas funerarias. Ok, tengo esto. Ahora lo que tendría que hacer... Tengo cinco de escopeta. El compañero tiene la pistola. Me preocupa que tengan la pistola porque el tipejo este puede joderla tirando la pistola. Ok, la escopeta tampoco le voy a dar. Ok, a ver, ¿dónde está la...? A la mente artificial no le quiero dar la pistola porque más la usa. Tengo que encontrar una manera de alcanzar esa puerta al final. Tiene que llevar a las ambulancias. Vale, creo que acá tengo que hacer que... Ayudar a mi compañero, ¿no? Vamos, antes de que esa criatura que escucho vuelva. Levantar. Vamos, sube. Ah. Ok, creo que es un buen momento de guardar. Si es que mi compañero puede subir, por favor. Allá vamos. Ya tengo pistola, escopeta y esa pistola eléctrica, aunque creo que fue difícil conseguirla. He perdido más células de cerebro. Ok, vamos allá. Ah, ahora todos ustedes vienen con nosotros. Miedo me da. ¡Oh! ¡No! ¿Kenny? ¡Profesor! Le di medicina a Mei, pero no creo que le sirva mucho. Parece que nos vamos a tener una pequeña partida. ¡Has hecho un error serio, Kenny! No estoy miedo. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Me está jodiendo! ¡Recarga! ¡Oh, joder! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Has vuelto más grande! ¡Pues aún así estúpido que tú nunca estés! ¡Ah! ¡Me hace que te deshacen! ¡Puta madre! ¡No me alcanza! ¡No! ¡Mé! ¡No! ¡Mé! ¡No! ¡Mé! ¡Mé! Hey, Shannon. El mismo sangre no va a correr a través de nuestras venas. La dolor se ha ido, y yo he abierto mis ojos. ¡Francet, Kenny! ¡Francet! ¡Eso funciona! ¡Aquí! ¡Aquí va! ¡Aquí va a brillar! ¡Eso no ayudó en nada! ¡Estoy jodido! ¡Ya no tengo más cosas! ¡No, no quiero usar eso! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Quién necesita medicina? ¡Yo necesito esto! ¡Y Shannon necesita esto! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Estoy jodido, Stan! ¡Ale, no tengo más medicina! ¡Lo cual es malo! ¡Aja! ¡Ajá! 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 ¡Dios, ya he muerto, ¿verdad? ¡Lo malo es que no he guardado! ¡Y el Save Stay tampoco me ayudará en nada! ¡Porque no he guardado tampoco! ¡No! ¡Cómo que! ¡Ay! ¡Se presionó el botón! ¡Ay! ¡Tiene que ser una broma de mal gusto! ¡Almacén del hospital! ¡Vale! ¡El problema ahora es que acá va a ser un problemón! ¡Porque, francamente, no vamos a poder derrotar a Kenny! ¡Ponte la maldita pistola, idiota! ¡Has hecho un maldito serio, Kenny! ¡No soy un enemigo! ¡Ay, Dios! ¡Ahorita muero, ahorita muero! ¡Ah, eso tiene que ser! ¡Ay, Dios! ¡Eso es más grande! ¡¿Eres aún así estúpido como tú nunca te hiciste? ¡Ah! ¡Ajá! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La escopeta donde está la vamos a necesitar. ¡No me alcanza! ¡Ahorita May muere! Y ahí está lo de la animación. Vale, ahí vamos otra vez. Voy a... Puedo pausar para poder hacer un save-stay porque la verdad hacer esto cada rato me molesta. Ok, vamos allá otra vez. ¡Recarga, loco! ¡Ah, mierda! ¡Eres un amigo, Kenny! ¿Friend? ¡Ah! ¡Eres un amigo, Kenny! ¡Eres un amigo, Kenny! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Poder! ¡Ay, Dios! Ya me quedé sin balas otra vez. A ver. Ahora, el problema. Tenía que haber conseguido las cajas y no las tengo. Esto no me ayuda en nada ahora. Esto voy a ponerme... También voy a ponerme la pistola eléctrica. O sea, Tazo. A ver. ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Esto es bueno! ¡Mierda! ¡Esto funciona de algo o no? Porque francamente no lo veo, ¿ah? ¡Ah! ¡Mierda! ¡No sé si funciona esta huevada! ¡Mierda! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde está esto? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sólo vete, loco! ¡Ah! ¡Ya vamos a morir otra vez! ¿Funcionó? ¡Puta madre! Estoy bien jodido, ¿ah? No tengo nada. Balas, nada. ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Las dos hermanas han muerto! La eternidad Mierda Sería bueno que nos dieran una parte en donde tenemos que recuperar vida Después de cada cinemática, porque ahorita estamos jodidos La foto de nosotros Del primer juego Ay, no, venga ya Estaban a punto de tener un bonito momento y nos joden ¿Qué tal hoy? Ah, maldita Bienvenido a Fall Creek, la ciudad de freaks Estoy bien Bueno, en una manera de hablar Los otros han pechado, pero no parece demasiado serio Estén en el coche, escúchate en ti Vamos a tener una mirada Si el lugar está seguro, podríamos estar ahí en un momento ¿Está bien con ti, Shannon? No es como si fuera la primera vez Vale, entonces ahora nosotros dos vamos a ir Pero estamos hasta la mierda Ya usé mi botiquín para curarme y no sirvió de nada Bueno, tengo pistola electrificante Lo cual no es bueno porque ya no tengo electricidad tampoco Vale, ¿cómo estamos de vida? ¡Estoy jodido! Estamos jodidos Vale, no tengo mucho que hacer ya No tengo balas, no tengo electricidad Estamos jodidos Vale, antes que nada quiero ver cómo va el equipo Ya están todos completos La hermosa Y su compañera de juegos preferidos Es Corey Vale, todo esto ya lo sabemos Vale, de los dos últimos personajes Shannon, Aura Negra Shannon Matthews Abandonó sus sueños en Leftmore Heights Ella no solo sobrevivió al maligno También se hizo más fuerte por ello Y ahora puede manipular las fuerzas oscuras Ocultó un alma sensible tras su fría y madura apariencia Un alma frágil pero capaz de sobrevivir a lo peor Su único debilidad es el amor que siente por su familia Stan, Candados Ya me imaginaba que iba a ser Candados este tipo Antiguo estudiante de Leftmore Heights Stan Jones es un chico duro, solitario Traumatizado por el pasado No hay candado que no pueda forzar Ha aprendido que la vida puede ser muy cruel a veces Stan no es un chico mimado o universitario Tiene un trabajo a jornada completa Como conductor de camiones de reparto Y la universidad de Fall Creek Es solo una dirección en su ruta Ay, tiene que ser una broma, amigo Estamos jodidos, amigo mío Estamos jodidos El coche está hecho mierda Y nosotros estamos aquí Con criaturas que pueden matarnos Y nuestra vida no está al tope que digamos La caja falla En la caja falla Si queremos poner a la caja falla Tenemos que limpiar los parásitos Conozco a este modelo ¿Donde aprendiste que eso ha aprendido? Durante la semana que gasté en la cárcel Sí, necesitaba un poco de dinero Alguien me hizo una propuesta atractiva ¿Una scama estúpida? Sí, un error estúpido Mi último, afortunadamente Ah, se supone que tengo que abrirlo Pero No tengo idea de cómo abrirlo Si no me dan una cosita Algo con que abrirlo Necesito una gasa Algo para abrir esta puerta Porque francamente Él podía hacerlo sin eso A ver Sonó, pero No sé si está bugueado O no Por esta parte A ver No tengo idea de qué hacer Si no me dan algo No, no entiendo Vale Al parecer acá tengo un problema No se ve La ganzúa No se ve la ganzúa Del juego No se ve Lo que estoy haciendo Para poder mover esta cosa O sea Si lo notan Salgo Un momento Vuelvo a entrar Giro acá Intento mover Ven Se escucha Pero no puedo ver La ganzúa Se supone que tiene que verse La ganzúa Para poder hacer esta cosa Pero no se ve Lo cual me preocupa Porque si no ¿Cómo voy a hacer esta parte? Si no puedo ver la ganzúa Vale Lo malo es que Como pueden ver Puedo mover esto Pero hasta cierta parte A ver No Lo malo es que no puedo ver Lo malo es que no puedo ver La ganzúa A ver No se O sea Ni siquiera puedo ver La ganzúa Es lo malo Se nota que estoy teniendo La ganzúa en la mano Pero No puedo Usarla Ay Dios Esta parte está jodida No puedo ni ver la ganzúa ¿Cómo quieren que avance El trabajo acá? Si no puedo A su madre Esta parte está muy jodida A ver Tenemos dificultades técnicas Por favor No se pierda Bienvenidos De vuelta A su otro Bien pelucocho Tumor Hoy vamos con Oscur Voy a ser sincero Voy a ser sincero En este momento He tenido Que Instalar el juego En PC Lo estaba jugando En Playstation 2 Pero por ese error De la De que no aparecía La ganzúa He tenido que buscarlo Instalarlo Y recientemente He estado jugando Pero Hay una diferencia Muy pero muy grande Que he visto ahorita Que Cuando estábamos Rescatando a Jun Justo en esta parte Cuando la pegaban Y todo Ha habido una diferencia Muy grande En esta parte Yo había logrado Llegar a Jun Perdónen Pero es que En este momento El monstruo La tiró Por la ventana Y ahorita Acaba de decirnos Que está En el sótano Y ahorita Me dicen Que tengo que verla Por las cámaras de seguridad No se si es que La versión de Playstation Y la versión de PC Son diferentes O nos van a decir Que tal vez Podamos rescatar A la chica No lo se No se si será verdad O mentira No se si es una escena extra Pero quiero que Mostrarles Porque la verdad Me pone impaciente Esto Así que ahora Nos dicen Que Jun puede Que esté viva Vamos a buscarla La puerta está bloqueada La puerta está Cerrada Del otro lado Pero es que En nosotros En nosotros En nuestra versión Órale No puedo quedarme aquí mientras la vida de Jun Está en riesgo Ella es mi hermana Yo la amo No puedo vivir Sin ella Vamos a ir a buscarla Nos vamos a traerla A la vuelta Es lo que les digo Esto no había pasado Nosotros habíamos llegado A tiempo Y ella había muerto Y ella murió En el pasillo No era esta escena No había una escena extra Esto me parece raro En serio Muy pero muy raro O es que el juego De Playstation 2 No estaba bien hecho O es que la versión De Playstation 2 No estaba bien hecho O que Nos jodieron Porque ahorita dice Que ella está en el Estoy muerto de miedo Sven Jun está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale ahora tenemos que buscarla en el sótano A ver si podemos buscar el sótano de aquí A ver ¿Badroom? No Este es el baño Por una vez Puedo ir a las chicas Y eso realmente No es lo que quiero ¡Ugh! Eso es solo raro Me parece muy raro Y la verdad Esto es nuevo para mí Así que ahora Lo primero que tengo que hacer Es buscar el sótano Para buscarla a ella A ver Hay que buscar el sótano Me imagino que es por acá ¿No? Aquí es Para ser sincero Es la primera vez Que creo que voy a ir al sótano La verdad De la bodega está cerrada Lo malo es que no tenemos Ya mapas del lugar Sería bueno tener un mapa Me dice ella Que está en el sótano Que tengo que ver Los monitores A ver Esta cosa es vieja Hay un diálogo Para ajustar la foto Vale ajustar Eh, a ver La puerta está bloqueada No, 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 no Aquí está bien No, no, no Mierda Aquí hay algo Palo de pincho Maldita sea Es que tengo que mover esto Para poder ver Que hace ella Vale, esto es nuevo No, no, no Tenía idea Que esto tenía una opción En serio No sabía que tenía Una opción Para hacer eso June, ¿Ves el wire? La puerta está apagada Mierda Mierda Vale, estoy intentando terminar esta parte Vale Mierda Au Púdrete Toma en eso Joder Cómo de estos tipos Mierda A ver, a ver ¿Dónde será la salida? Les haría poder ver bien Pero es que esta cosa Se está yendo al carajo A ver Vale Es la primera vez Que estoy manejando A June Es la primera vez Es la primera vez Que estoy manejando A June Así que esta parte Es nueva para mí A ver Estoy un poquito Concentrado Y un poquito Sorprendido Si soy sincero En la versión De Playstation Literalmente No podía salvar a June Ahí mismo moría Ustedes mismos lo han visto Llegué a tiempo Y aún así moría Ahí está cerrada Estas puertas A ver, a ver, a ver, a ver Oh, por favor Esto tiene que ser El puerto principal Que tiene que abrir Las puertas Que abran las puertas Oh, oh No me digas que igual va a morir Oh, oh Oh, oh No me digas que igual va a morir Oh, oh No me digas que igual muere Por favor Que me he tardado bastante En lograr que ella volviera Mierda Mierda A ver Vale, ahorita La vamos a buscar Pero joder Está bien Tengo una dosa de serum Aquí Oh, no Es su brazo Oh, mierda Es el brazo de June La puerta está bloqueada Entonces, ¿por dónde quieren que vaya? Miércoles Tirado Está roto Ahí está el comunicador de June Está bloqueada A ver Está bloqueada Está bloqueado 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 El tirador está roto Bloqueado Bloqueado Espera Esto no lo puede Sí, sí Esto lo puede Esto lo puede Abrir Este tipo A ver A ver ¡Puerta! ¡Muere! 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 ¡Joder! ¡Muere! 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 Es grossos Pero tenemos que hacerlo ¡Muere! ¡Muere! Acá no está June Acá tampoco A ver Por aquí No, 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 no ¡Ah, ella está muerta! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Mae? ¿Mae? ¡No, June! No puedo dejarla así. ¡Mae, por favor, tenemos que ir! ¡June! No me lo creí. No me lo creí, tampoco. No me lo creí que se ha ido. Tenemos que salir de aquí. Antes de que todos terminemos así. Pero ya no me quedan balas de pistola, solamente me quedan balas de escopeta y ya no tengo explosivos. Si queremos poner a nuestro maldito ahí, tenemos que limpiar los parásitos. Sé este modelo. ¿Dónde aprendiste que hacer eso? Durante la semana que estuve en la cárcel. ¿Ah? Sí, necesitaba un poco de dinero. Alguien me hizo un atractivo. Oh, bien, lo he abierto. No de todo eso. ¡Vamos! Hey, buen encuentro. Vale, hay una criatura de negrita ahí. Vale, por fin podemos avanzar algo, ¿ah? Por fin podemos avanzar. ¿Esta cosa? Se ve como las esporas que fuimos injectados en Leafmore. No, es diferente esta vez. Puedo sentirlo. Vale, ahora sí puedo guardar. Lo raro es que cuando estábamos combatiendo contra Kenny, antes de combatir, tenía la espora, pero no se podía guardar, es lo raro. Esta flor es raro. Vale, antes que nada, la animación de esta versión de PC es más buena. Buena. Como te puedo explicar, que literalmente se ve mejor el HD. Se ve mejor. Acá ya ha muerto June. Y Shannon y Stan siguen vivos. Ok. A ver, Ross. Vale, tengo que llegar hasta ahí, ¿no? ¿Dónde está Laura? Vale, tengo que hacer que esto vaya a Laura. Ahí está. Ahí está. Vale, entonces ahora tenemos que salir de aquí. Algo ha cambiado en ti. Muchas cosas han cambiado. Sí, has maestrado todo esto, mientras que me he become addicted a pills. Tu poder, Stan. Esa es la verdadera medicina. Sí, ya. Lo que tú digas. Hay algo atorado en la parte de atrás. Joder, más criaturas, ¿no? ¡Lo sabía! ¡Ah, man! ¡Tomen! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Parasite! ¡Ouuh! Esta caja es de antes de mi tiempo. No lo reconozco de todo. ¡Qué maldita! Parece como un espalda. Sí, viví en un espalda como ese, no hace mucho tiempo. ¡Ouuh! ¡Auuh! ¡No lo he cambiado de todo! ¡Qué maldita peor! Los estudiantes se transforman por una flor. ¿No te recuerda de algo? ¡Sí! ¡La hueca sigue volviendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Vale! ¡Creo que aquí sí tendría que hacerlo por acá abajo! ¡Pero esto! ¡No, no, no! ¡Esto por acá arriba! ¡Esto por acá abajo! ¡Eso es! ¡Aca arriba! ¡Aca abajo! ¡Y ya está! ¿Quién es un hombre? ¡Eso es cierto! ¡Stan Jones! ¡Stan Jones! ¡Soca abajo Calabra! ¡Proverts yo jodio! ¡ CHAN! ¡ eleven Such يا conneces! ¡One Zahl! ¡Farían! ¡Mierda! ¡ ну esta llamada! ¡Eso es un hombre allá! ¡VFarían, customizarlo! ¡Lueve, ¿älle? ¿Nuestra especialista? Ah, ok, a ver. Era para este lugar. Es que se parecía muy diferente a los demás lados. Me da miedo este sitio. No creo que podamos cruzar eso. No podemos pasar ahora mismo. Pero desde aquí, deberíamos poder manejar la presión en las luces. No, espere, 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 no vaya a ser que se queme. No lo entiendo con Kenny. No deberías sentir esa flora que hizo las cosas malas. Tienes que admitir, no es fácil tener esta cosa dentro de nosotros. Tienes que intentar quedarse en la vida. No quiero que te quede. No te quedes llevado, estoy manejando. Ahí está ya. Ok, creo, imagino que esto se cierra, ¿no? A ver, listo. Vámonos de aquí. Joder, en serio tuve que estar descargando la versión Collection del juego. Tengo el 1 y el 2. Ya jugué el 1 en PlayStation 2, así que no me importa. Pero joder, tenía que hacerlo para poder conseguir el juego, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Amy? ¡No me importa! ¡Pero mal! ¡Qué rico! ¡Mira, ¿a quién está haciendo? ¿Cómo llegó ahí? Sí, el elevador controla que está muerto. ¿Stan? ¡Stan! ¿Quién me escucha? Amy está caída dentro de la caja. Necesitamos equipamiento de montaña. Es Finn. Estamos en nuestro camino. Estamos casi ahí. Nuestro compañero Conroy está jodido. No, perdón. Cory, Cory, perdón. ¡Joder, Cory! Estás jodido del pecho y aún así tenemos que ir a salvarla. ¡Oh, mierda! Ese sonido no me ayuda. La puerta está cerrada. Creo que acá nuestro amigo Stan puede ayudarnos. Eh, a ver, espera, 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 espera. ¿Puedo subirme? No puedo subirme. ¡Interesante! Entonces tengo que llegar a... ¡Ah, mierda! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Joder! No puedo trepar tan alto. ¡Ah, claro! Esto lo puede hacer Cory. Vale, vamos. Por acá hay que tendremos que ir, a ver. ¿Estás sueñando? No estoy listo todavía. ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Pues mira que nos jodimos bastante, amigo! Pues mira que nos jodimos bastante, amigo. ¡Ah! ¡Ah! Un punto de guardado. Deberíamos guardar ya que aquí ya no puedo hacer el Save Stay! ¡Ah! 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 ¡Esto es un gran marco! Deben estar bajo nivel de agua Este es el ideal para una vida de bajo como Kenny Es oscura y se muestra Pensé que estaba electrificado el agua Tirar A ver, que hay aquí a ver Flechas, bien Las flechas es lo que no encontramos No podemos pasar Ah, mierda Ajá, muéranse, muéranse ¿Es que son nuevos o qué? Vale, a ver si así consigo medicina Es gross, pero tenemos que hacerlo Joder, es que acá... Ah, mierda, ¿en serio? ¿En serio no tienes un momento de disidencia, amigo? Ah, muere, muere, muere Mátale, 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 mátale Mátale, 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 tío, consigo la medicina ¡Joder! ¡Joder! ¡Aja! ¿Es todo lo normal? Esta cosa es como Jello Es bien, tengo una dosa de serum La puerta está bloqueada por este lado y acá Igual Vámonos Joder, en serio La rueda de turbina Estas cosas parecen muy peligrosas No hay manera Sería tan fácil como comer panqueques No, ¿tú crees, güey? El botón se interrumpió todo alrededor Todo inútil Mierda, acá es que tengo que hacerlo bien, ¿ah? Yo recuerdo esta parte del juego de PlayStation 2 Y es que tengo que Intentar no morir Lo cual es difícil, en serio, ¿ah? Es todo una cuestión de tiempo Vamos, vamos a tomar una respiración profunda y vamos Vale, la segunda tengo que salir Y ahora Habrá una manera de evitar estas huevadas ¡Puta madre! Vale, allá voy ¡Ay, estuvo cerca! Acá sí necesita Conroy Ay, ¿por qué siempre le digo Conroy es Cory Acá los dos tienen que hacerlo bien, ¿ah? Ahora, 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 ahora ¡Ay, lo logré! Pensé que tendría que hacer Cory algo acá Pero, joder No hay nada Ah, exactamente, ¿qué tenemos que hacer acá? Porque me preocupa que no Que a mí, a mí me preocupa esta parte Ah, me preocupa esta parte No puede saltar esta cosa, ¿o qué? Porque se supone que tiene que saltar, ¿no? Pues, no entiendo Eh, llegamos hasta aquí O es que Cory tiene que llegar hasta el medio Ahora, ahora, ahora ¡Puta madre! ¡Ay, joder! ¡Mierda! A ver Aquí es Vale, creo que puedo Tengo que saltar al otro lado Tal vez al otro lado hay algo que no estoy viendo Munición ¿Cómo no? Siempre me olvido de la munición Y para lo que nos enfrentamos Seguramente voy a necesitar A ver A ver A ver, uh A ver, Cory Si puedes llegar sería bueno Antes de que nos maten Claro está ¡Joder, Cory! Pues ahí vamos Estamos Pues allá vamos ¡Joder! ¡Aja! ¿Dónde estamos Ahora? Esto creo que Tendrás que Vamos a ver cómo salimos de acá. A ver, por aquí. Por acá no veo nada. Es el... Vale, ese es el sitio. Vale, subamos que ahí deben estar los chicos. Bueno, ya saben a lo que me refiero. Venga, vamos, Corey. Hay que ver a los demás para ver dónde está Amy. ¿Qué pasa? Nada. Se va a estar bien. A pronto que estas medicinas comienzan a tener un efecto. El profesor está pasando por las habitaciones, buscando otra entrada. Él se ha ido. ¿Otra cosa de sus medicinas? ¿Está seguro que quieres tocar la flor? ¿Hay una flor aquí? ¿A mí todavía está ahí? Sí. Ella no se mueve. Ella estará bien si fijáramos los controles de elévitas. Necesitamos equipos de encendido para reparar este elévitas. Una consola de controles. Vale, creo que aquí puedo guardar, ¿verdad? Vamos a guardar. No sé a quién voy a necesitar aquí. Tal vez necesite la fuerza y el poder de... El poder... O... A Stan... O a... Shannon. He matado a algunas células cerebrales. Ok, se ha empezado. A ver... ¿Para qué? No sé cómo hacer para que esto funcione. No sé cómo hacer para que esto funcione. No sé cómo hacer para que esto funcione. Tal vez sea la puerta que no vi, ¿verdad? Había una puerta ahí que no vi. Vale, la puerta que yo no vi estaba por estas partes. Vale, aquí no había entrado. Mierda. Muere. ¡Alejate de él! Joder. Otra criatura más. La puerta está mohosa, está rota. Por acá ya estuvieron ellos. Algo intenta salir de la puerta. No voy a abrir eso. Ahí. Vale, Conroy tal vez pueda subir por aquí o... Sí, sí, sí. Conroy puede hacer esto. Cori. Cori. Joder, siempre me olvido el nombre de Coria. Cori puede entrar en esa electricidad y saltar, creo. Necesito a Cori. Es que acá no te dicen exactamente qué personaje necesitas para ir a la misión. Eso como que es una dificultad y es bueno para el juego, pero como que estar yendo a buscar al personaje y toda la cosa. O sea, no es tan malo la idea de que tengas que buscar al personaje correcto para hacer todito estas cosas, pero como que molesta un poco ir a buscar qué personaje es. Sé que me dicen qué especificaciones tiene. Es como en el 1, pero en el 1 no teníamos tantas cosas que tener que hacer con tal personaje a tal personaje. Vale, vamos. Vale, Cori a ver si puede hacer algo aquí, a ver. Ahí está, lo sabía. A ver si puede llegar. Otra llave pequeña, un botiquín. Pero no hay soldador. Por acá no veo nada con que soldar. Solamente encontré una llave pequeña. Eso no es bueno. Vale, tengo dos llaves pequeñas que encontré. Y todavía no sé a dónde ir. Graffiti. Es un dibujo bastante guay. La puerta está bloqueada. Hay algo atrapado detrás. Pues exactamente, ya me quince, literalmente no sé a dónde ir. Por aquí no hay nada bueno. Solamente la puerta que me dicen que no podría entrar por ahí. Necesito una máquina de soldar. Pero ¿dónde encuentro eso? Pensé que estaría en donde estaba, donde estaba esta cerca electrificada, pero no me dice nada. Tal vez sea en otra parte que no estoy viendo, pero no sé dónde será. Por acá, a ver. Aquí está la herramienta para soldar. Aquí están. Vale, no lo había visto, así que ahora sí ya podemos ir a soldarlo. A ver, necesito volver. Ya tengo lo que necesitamos para soldar, así que ya podemos volver. Joder. Pero al menos logré encontrar una llavecita y un botiquín, lo cual es bueno para más adelante. A ver, vámonos. 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 Lo tengo. Ahora sí creo que podemos entrar, ¿no? ¡Amy! Amy, ¿estás bien? ¡Oh, rayos! ¡Está aquí! Esto no es bueno. Shannon. Vámonos en mis brazos para que te pierdas. ¡Joder! ¡Quiero! ¡Aquí! Check on the blonde. I wasn't too gentle with her. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te hiciste con ella, you bastard? ¿Quién? ¡Alguien, por favor, ¡bámonos en su cabeza! Yo pensé que te enseñé a respetar a las mujeres, Kenny. No importa, Shannon. No creo que lo entiendes. No lo ha hecho. No importa, Jack. ¡Esto es lo que se ha hecho! ¿Qué hacemos? ¡No te preocupes! 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 Creo que tengo que hacer algo, pero... Ah, ya entiendí. A ver... Vamos... ¡Toma ya, amigo! ¡Toma ya, hermano! ¡No es verdad! ¡Estoy tratando de ayudarte a morir! ¡No te vas a tratar de morir! ¡Ay, Dios! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Cuidado! ¡Muérete! ¡Cuidado! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Ay! ¡Ay, rápido! ¡La caja! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Toma ya! ¡Adiós, Kenny! ¡Se va a caer! ¡Lo siento, Kenny! A ver si sobrevive a eso... No puedo creer que él... ...pueda ser... ... esa cosa... ...Puedes matar a tu hermano, Shannon. Este sueño está cambiando a todos nosotros. ¡Oh, perdíame! ¡No podía hacer nada! ¡Y tú lo sabes! ¡Nos iban a matar! ¡Me necesito esto! ¡Me siento... empty! ¿Porque me siento empty? El matrimonio a una persona nunca ha beneficiado a nadie. La verdad es que no. Él tiene razón en eso. Ella tiene razón en eso. Acabas de matar a un tipo y no te sientes bien, pues. Lo que hay detrás de esa puerta me trae malos recuerdos. Voy a guardar... ¡Ahhh! He perdido más células cerebrales. ¡Han sabotado la pared! ¡No! ¡No! ¡Han sabotado la pared! ¡Que cruce! O que vengan otras brujas de miércoles por acá. A ver, acá creo que podemos subir. ¡Vamos! ¿Y ahora cómo ayudamos? ¡Munición de pistola! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Muy conmigo ahora! ¡Muy conmigo! Ok, cruza, 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 vámonos de aquí. Al menos con esto podremos cruzar. Vale, por acá, ¿qué hay? Miedo me da, miedo me da, lo que vaya a haber. ¡Joder! Más de esas criaturas. ¡Mierda! ¡Recarga! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Corran! ¡Está recargando! ¡Joder! A ver, dale medicina. ¡Ah, me odio las brujas! ¡Sven! ¡Estás vivo! ¡Me alegro! Shannon también está. Pero Kenny no nos preocupa más. ¡Muy bien! Ahora, escuchen. Hacemos a la estación de botes. Stan y el profesor me contactaron. Ellos están en la isla de Turtlestone. Los perdimos en la fog. Hacemos allí si lo puedes. Vamos a intentar acompañarte con Amy. Ok. Hacemos lo mejor. En serio. Pero no puedo. La última partida guardada lo pusimos tan lejos. A ver, por aquí. La estación de botes que dijeron. El barco de malas condiciones. Su casco es cubierto de moho. Por acá. No hay nada importante en esto. Pensé que contaría algo importante, pero no. Me alegro de encontrar. ¡Munición de esta flashball! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Perfecto. Tenemos lo que necesitamos. No se puede ver dentro. Es demasiado oscuro. Este barco colgado en lo alto. A ver. A ver. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Para bajarlo! Ya está. Con esto creo que podremos bajar Irnos de aquí Vámonos, amigo mío Ah, creo que tengo que Navegar el barco, ¿verdad? Girar barco, tierra ¿A dónde exactamente tengo que ir? No lo sé Mis brazos se muestran No te has empezado Solo sabía ¡Suscríbete! ¡Si, como de estas brujas! ¡En serio! ¡No! ¡No! Recuerda tan amable, amigo Literalmente no sabemos dónde estamos Remamar rápido Joder, siempre nos encontramos Con criaturas estúpidas No sé a dónde estamos yendo No tengo idea Dónde estamos yendo, en serio No, en serio, no sé a dónde estamos yendo Creo que ahí tenemos que ir Ahí, ahí, donde está esta puertita Joder, más de esas criaturas Lo malo delante De tu compañero es que no te puede ayudar mucho Acá estoy haciéndolo todo Vale, perdón Es que tenía que hacer algo, joder Odio cuando me interrumpen Vale Alguna idea de cómo llegar hasta allí Porque, francamente Tranquila, eso Miedo me da Estoy buscando dónde guardar la partida En serio No encuentro ninguna Joder Joder Muéranse 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 Pero, ¿Dónde está ¿De dónde van a que llegar? ¡Cuántos están en dificultad! ¡A tu mismo! ¡A tu cara! ¿Nos nunca nos dejarán en paz? ¡Nada más! ¡Joder! ¡Ay, como de otras criaturas! Vale, creo que acá voy a necesitar esto... ¿Con qué lo saco? ¡Muéranse! ¡Vámonos! ¿Dónde puede estar ese? ¡Oh no! ¡A tu otra! ¡Ay no! ¡Claro! ¡Como ves que es fácil! ¡Mierda! ¡Ah! Con razón había tantas arañas ¡Joder! ¡Muéranse! 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 ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Joder! ¡Oh, Madre Tazor! ¡Arañas de mierda! Hay algo allá arriba... Pero no quiero ir todavía... Quiero ir a buscar por acá... No hay nada por aquí... Quiero recuperar todas las balas posibles... Ya que... Literalmente... Me preocupa eso... A ver... Sube, 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 que aquí te voy a necesitar... ¿Me ayudas? ¡Ajáme! A ver... A ver... A ver... A ver... No sabes cuánto cerca estás con la verdad... ¡Vamos! Y no me elegí tenerlos en mi sangre... Kenny puede huir a todo lo que quiere... Pero... Yo he experimentado mi gran cantidad de horrores... A lo mejor, también. Puedo imaginar... ¡Vamos! 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 Bueno... Ah, parece que te gustas. Estoy muy contenta de que lo veré de nuevo, eso es todo. Ahora, Shannon, creo que tienes un crush en él. Sí, lo haces. Ok, olvídalo, tu adolescente, pequeño chico. No te preocupes, Shannon. Eso pasa a todos, ¿sabes? No, 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 no me daría mal que hubiera algo de amor. ¡Ah, rayos! No quería hacer eso. Quería hacer otra cosa más antes de empezar, pero bueno, voy a tener que guardar. Ya. Bueno, voy a dejar este gempe aquí. De repente me siento exhausta. Una fiesta veraniega. Esto no ha sido muy, muy utilizado. Ok, creo que voy a dejar este gempe hasta aquí. Hemos avanzado regular. Y con toda la mierda que hemos pasado ahorita. La muerte de muchos personajes. Tuve que descargar el juego otra vez. Todo para poder hacer esta parte. Que me molesta mucho. Calma a la derecha, you goth. Y la verdad es que hemos avanzado regular. Espero que os haya gustado este gempe de Obscure 2. Nos vemos en el siguiente capítulo. No sé cuántos capítulos van a ser. Y la verdad, no sé cuánto vamos a avanzar. Pero bueno, espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Bye, bye.